Hola patriotas, bueno como todos ustedes saben una gran lucha se está dando entre el Frente Amplio y el Partido Comunista Esta no es solamente una alianza, sino que acá definitivamente hay una... Están haciendo fuerzas finalmente para ver quién es más poderoso Obviamente a los ojos de cualquier persona El Partido Comunista pese a ser un partido nefasto para el desarrollo de todos los países Donde han tratado ese gobierno y los conducen a la ruina más absoluta Obviamente el Partido Comunista en el caso chileno también Obviamente es mucho más poderoso que el Partido del Frente Amplio Que fue formado del Frente Amplio, que es una unión de algunos partidos Que en el comienzo estaba compuesto por jóvenes que pretendían tener las espaldas tan anchas Para poder cambiarlo todo, para pasar a llevar a los viejos políticos que ellos llamaban Y recordemos que ellos, la gente del Frente Amplio como Gabriel Boric, como George Jackson Se hicieron famosos con este cuento de rechazar absolutamente el lucro De decir que todo estaba malo De decir que ellos tal vez no iban a llegar nunca al Congreso Que querían luchar desde las calles, etc. Posteriormente, después que pasó el tiempo Todas esas gente del Frente Amplio, donde estaba Gabriel Boric, George Jackson, etc. Llegaron al Congreso y empezaron a ganar millones de pesos tranquilamente Pero últimamente el Frente Amplio se ha quedado solo De parte principalmente de la ex nueva concentración De los partidos que componían la concentración de partidos por la democracia Que en el fondo iba a estar constituida por los partidos de izquierda clásica de nuestro país Esos partidos le hicieron la cruz, podríamos decir, al Frente Amplio Y el Frente Amplio desde ahí en adelante empezó a buscar desesperadamente Una alianza con el Partido Comunista Para no desaparecer definitivamente Pese a que hay algunos analistas que dicen que no, que el Frente Amplio no ha perdido nada Y que el Frente Amplio está donde ellos han llegado Y en este momento están en un lugar Pero no porque estén debilitados Sino porque ellos buscan ese punto Bueno, yo en lo personal pienso que el Frente Amplio se debilitó absolutamente Y lo que está haciendo el Frente Amplio al buscar esta especie de alianza con el Partido Comunista Es simplemente no desaparecer Es mantener su relevancia en el medio nacional, político Para obviamente tener acceso al poder Y ese poder como se manifiesta En lograr cupos Tanto en la carrera senatorial De diputados De constituyentes De gobernadores regionales De alcaldes, etc. Ese es el objetivo que mueve al Frente Amplio Que está desde mi punto de vista Bien con las alas caídas Y la única opción de mantenerse vigente Es aliarse con el Partido Comunista En esta pelea O en esta lucha de poderes que hay Entre el Frente Amplio y el Partido Comunista Obviamente Desde todo punto de vista La superioridad la tiene el Partido Comunista Ahora se produjo Podríamos decir El primer desencuentro Entre el Partido Comunista Y el Frente Amplio O más bien Entre el Frente Amplio y el Partido Comunista Porque al parecer El Frente Amplio Con su típica gente Pensaba que En esta relación Que están forjando Con el Partido Comunista Ellos iban a empezar A poder presionar Al Partido Comunista Igual como lo han hecho Con el resto de los partidos De la concertación Y los partidos de derecha Pero olvidan algo Que el Frente Amplio No le puede correr Por así decirlo Al Partido Comunista Ni tampoco los puede presionar Con violencia Porque en ese sentido El Partido Comunista Es más violento Y tiene más gente Anarquista En las calles Para poder conseguir Sus objetivos Así que Desde ese punto de vista Extrayéndole El elemento Que han usado Que ha usado La gente El Frente Amplio Para conseguir Sus logros Que es principalmente La provocación Del desorden Del desorden Del movimiento De la fuerza Contra El Partido Comunista El Frente Amplio Tiene nada que hacer Obviamente superior En ese aspecto De lucha El Partido Comunista Así que ahora A raíz de un Twitter Que salió Por parte Del Partido Comunista Donde decía Que tenían Pleno acuerdo Para ir En privaciones comunes Para llenar Los cupos De constituyentes De alcaldes De gobernadores Etcétera Y quien sabe En un futuro También Una candidatura Presidencial Dijeron que estaban Ya al otro lado Por así decirlo Es decir Que ya tenían Un acuerdo Y ante esta situación El Frente Amplio Está siendo La que yo creo Que va a ser Su última pataleta Frente al Partido Comunista Decir que no Que no están así Que aquí Que pasó Que el Partido Comunista Se está En el fondo Tomando atribuciones Que no tiene Por qué tomarse Que esos acuerdos Que está proclamando El Partido Comunista Aún se están estudiando Se ha avanzado Sí Pero aún se están estudiando Y no hay nada Absolutamente Nada Concreto Eso es lo que dice El Frente Amplio Pero ratifican Que sí que están Desarrollando conversaciones Hace mucho tiempo Ya con el Partido Comunista Para llevar Candidatos Comunes A todo lo que es La elección De alcaldes Constituyentes Gobernadores Y como digo Creo que también En un futuro Para también Elegir A un presidenciable Pero En lo personal Creo que esta Va a ser La última bataleta Que va a ser El Frente Amplio Antes de someterse Absolutamente A los designios Del Partido Comunista De Guillermo Delier De Hugo Gutiérrez De Carmen Gers Etcétera Etcétera Los niñitos Estos malcriados Que en algún momento Se creyeron revolucionarios Se están Se están Cayendo De su pedestal Y se están Dando cuenta Que ellos No son ninguna Novedad No son ninguno Nuevo revolucionario Sino que están Ahí Detrásito A la cola De lo que pueda Decir Finalmente El Partido Comunista Que es El que Podríamos decir Les va a marcar Las pautas Si ellos quieren Estar en una alianza Con el Partido Comunista Para salvarse Como se dice comúnmente El pellejo Y esto es lo que está pasando Queridos patriotas En esta nefasta alianza Que se está formando Entre el PC Y el Frente Amplio Seguiremos analizando Este tema En la medida Que vamos teniendo Nuevas informaciones Soy Juan Carlos Gómez Escobar Nos estamos viendo En un próximo programa Que viva la patria chilena Que viva Dios Todopoderoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!